Bueno Susana, se terminó la reunión con el gobierno provincial, ¿cómo fue la misma? ¿Cuáles fueron los ofrecimientos? Bueno, en primer lugar, el gobierno llevó una oferta un poco diferente y superando los valores anteriores, pero todavía muy insuficiente. Se superó también un poco en lo que hace a la discriminación, ya que el último tramo no estaría en cero, los sueldos superiores a 40.000 pesos, sino se plantearon varias alternativas y hay un nuevo cuarto intermedio hasta el viernes, a horas 9 en el mismo lugar, para una nueva propuesta. En realidad, los gremios en general rechazamos la suma fija por cuanto achata las escalas, pero como se trataría de un aumento de emergencia, el gobierno defiende la suma fija, por lo menos para los niveles más bajos. En una de esas pudiéramos conseguir, el gobierno va a dar respuesta, que el último tramo, el de mayor a 40.000 pesos, sea con un componente variable porcentual para restablecer la situación que tienen las escalas. Así que, es una reunión que fue realmente un diálogo, un ida y vuelta, todos los sindicatos pudimos expresar nuestra posición, y terminó con un pedido del gobierno de cuarto intermedio, que sería para el viernes, una vez que también se reúnan con los docentes el día jueves, y ver, de presentar estas mejoras. Y, bueno, advertimos que el gobierno tiene recursos como para hacer una oferta mejor, pero han manifestado que los recursos se van a destinar a otras cosas. Advertimos que es el endeudamiento, también puede ser este desdoblamiento eleccionario, que también se vislumbra y que va a ser costoso. Bueno, nosotros en realidad lo que defendemos también es que la proporción de los mayores recursos los que corresponden a sueldos se destinen a sueldos, con lo cual, estimamos, puede hacerse una oferta mejorada. Así que, bueno, vamos a estar en espera, en un compás de espera, hasta el día viernes y dialogando entre los sindicatos las alternativas que se presentaron. ¿Cuáles son los números, el ofrecimiento del gobierno y lo que pretende el Frente Amplio Bremial? Nosotros estábamos parados en sumas cercanas a los 3.000 pesos, dijeron de la imposibilidad de eso, en realidad, para todos los tramos salariales. Pero, bueno, el ofrecimiento solo mejora en 150 pesos el primer tramo, que en vez de pagarse 1.500 se pagaría 1.650. En vez de 1.300 al segundo tramo de entre 15 y 25 mil pesos de sueldo, tendríamos un pago de 1.450 pesos, el tercer tramo de 1.100 con una mejora de 100 pesos, y por otro lado el tramo de más de 40.000, como digo, se ha hecho una oferta o fija de 500 pesos o variable de 350 y un porcentual de una parte componente del sueldo. ¿Llegando a 2.000? No, no llegamos a... depende de cada persona, ¿no?, por supuesto, pero no llegamos a 1.000 pesos, capaz que menos. Pero hay que hacer los cálculos, hay que revisar, ellos pretendían... nosotros pretendíamos otra mejora más sustancial y no se consiguió plantear porque, bueno, falta la reunión con los docentes el día jueves. Y bueno, la verdad que es una negociación muy dura porque justamente se está tratando el gobierno de centrar en un ofrecimiento que no supere el 6% en términos de inversión, ¿no? ¿Cuándo se define? ¿Cómo? ¿Cuándo se define? ¿Cuándo continúa? El viernes, el cuarto intermedio, es a las 9 de la mañana y le hemos pedido al gobierno que haga un esfuerzo especial tratándose de una emergencia y también le hemos pedido que la paritaria se mantenga abierta porque querían pasar a diciembre y es muy largo el trecho y la distancia con la inflación es muy grande. Sí, más bien. Tal vez.